Los ganadores del premio de Opinión y Análisis en video son Daniel Pacheco, Juan Correa y Óscar Agudelo de Zona Franca, Canal Redmás Opinión y Análisis, video, ¿qué hacer con los hipopótamos que hay en Colombia? Daniel Pacheco, Juan Correa y Óscar Agudelo. Zona Franca, Canal Redmás Los medios de comunicación han encontrado irresistible la historia de los hipopótamos que Pablo Escobar trajo a su zoológico y que luego se escaparon y se reprodujeron por toda la comarca. Sin embargo, el equipo de Zona Franca fue más allá. Durante casi una hora analizó qué hacer con esta especie invasora que destruye la flora y la fauna del Magdalena Medio. Carlos, estamos hablando de una situación urgente en donde sí tiene que haber una responsabilidad en lo mínimo es en declarar que la especie sea invasora para que esto nos permita entonces hacer acciones adecuadas y sentarnos a discutir cuáles serían entonces las acciones que se tienen que hacer para poder controlar este crecimiento tan impresionante que estamos viendo. Y creo que para entender eso del lado ecológico, ahorita más tarde vamos a hablar con una líder de la zona donde hay... Con dos expertos discutieron las recomendaciones de las autoridades. Por un lado, una cacería provocaría protestas de los defensores de los animales y por el otro, reubicar o esterilizar a los machos resultaría demasiado costoso. El resultado fue un programa divertido, ágil y educacional, con un toque de surrealismo, pero también de denuncia.